Corre, buscando la pelota para aquel lado, Liverpool, atención, con Martínez, el remate, rebota de Morales, va Martínez, ¡eh! ¡Gol! 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 ¡Gol de Liverpool! Lo hizo Federico Martínez a los 29 minutos de este primer tiempo, la pelota fue a la área para el 7, amagó, enganchó, definió un remate cruzado, no llegó González, Liverpool madruga el buzón, Liverpool gana aquí en Belvedere, Liverpool 1 quiere seguir en lo más alto de la tabla, Sudamérica 0. Estaba jugando bien y aparte en la lista de merecimiento sobre qué jugador debía encontrarse con el 1 a 0, yo creo que Federico Martínez era uno de los indicados. Muy abierto contra la banda izquierda pero sabiendo cuándo hay que enganchar y aparte siempre pensando en tirar el enganche para tirar al arco, para potenciar su pierna derecha, un gol en el que el arquero me da la sañón que no responde muy bien, la pelota va contra su palo, la bola entra y el partido se abre. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Opi! ¡Cololó! Sport 8-90 Acá está pronta para sacar la baba desde el fondo, pelotazo largo a la mitad de la cancha, busca ganar Figueredo, la tiene 3, ahí va Figueredo, soltó por derecha para Martínez, Martínez se entrega para Rosso, pisa al área, atención peligro, ahí va Rosso, busca Fernández, que es por el segundo palo Ramírez y está gol, ¡Gol! ¡Gol Ramírez! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol de Liverpool! Lo hizo el gol, apareció Ramírez, apareció el supergoleador a los 41 minutos y medio de este primer tiempo, encuentro la diferencia, el centro desde la derecha, se olvidaron del más importante, se olvidaron de Ramírez, puso el segundo, Liverpool 2, Sudamérica 0, Cana el Negri azul aquí en Belvedere. Cerca estuvo primero Papelito Fernández de dirigirla rumbo al arco, no la puede terminar de llevar donde él quería, pero se termina abriendo con ese zurdazo a pie bien abierto de Fernández y ahí llega la bola donde está Ramírez en el segundo palo para definir. Ya en la jugada, en el comienzo de la jugada, cuando la bola había empezado a estar en una zona de peligro, Sudamérica ya estaba desarmado, Ramírez pone su sexto gol en este campeonato para, bueno, y aparte de otra cosa, no estuvo en la fecha anterior, sin embargo Ramírez igual sigue haciendo una barbaridad de goles y sigue siendo goleador. ¡Golazo, Obdi! ¡Gololó! Sport 8.90 En 11 minutos y medio del segundo tiempo, va Sudamérica, va, la tiene por aquel lado, otra vez caballero, juega por derecha para Andrade, se viene el argentino, arremete el 23, la pincha en el área, saca bien Pérez, pelotazo por este lado para Martínez, hace la pausa Martínez y arranca a correr, mirá la ventaja que le sacó Nogueira, en cara Martínez, frontal al arco, va el 7, el toque por derecha para Ramírez y está el tercero, va Ramírez, ¡Gol! 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 ¡Amarga Vizuña! ¡Al de Liverpool! La tercera carta para el buzón, gana Liverpool 3 a 0, lo hizo Ramírez, jugadón previo de Martínez, la sociedad del 7 con el 9, para esta victoria parcial, Liverpool 3, Sudamérica 0, en 12 y medio del segundo tiempo. La suerte de poder estar acá en Belvedere, estar bastante cerca de la cancha, y ver justamente a 10 metros, cómo le aceleró Federico Martínez y cómo lo dejó parado a Nogueira. Martínez tenía adelante al jugador de Sudamérica, en 8 pasos lo dejó atrás, tirando la pelota hacia adelante, impresionante cambio de ritmo y después la frialdad para la asistencia, un nuevo gol de Liverpool, es otro gol de Ramírez, es el séptimo que pone, pero lo que tuvo que ver Federico Martínez, lleva un porcentaje alto en este gol. ¡Golazo de Cololó! Sport 8-90 Bueno, ahí tiro libre, vamos a ver en definitiva quién le pega esa pelota, la agarró Martínez, puede ser Martínez, puede ser Figueredo. Me parece que todo apunta para que Federico Martínez, el autor del primer gol, y el que asistió al Cololó Ramírez para el tercero, sea el responsable de pegar esa pelota. Todavía no viene la orden del árbitro. Señoras y señores, aquí estamos a través de la radio deportiva del Uruguay. Liverpool busca aumentar la diferencia. Martínez conversa con García. Hay cinco hombres en la probable trayectoria de la pelota, prácticamente ubicada la barrera en el punto penal. Se va a adelantar Martínez. Toma Carrera el 7. Detrás del balón García, pero le va a pegar Martínez. Toma Carrera, va Federico Martínez. ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarga me subió! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! Cayó el cuarto, el segundo de Martínez. Y el quinto en el torneo de apertura para él. Voló hacia el palo izquierdo González. Diferencia inesperada. Pone el cuarto Martínez. Liverpool 4. Sudamérica 0. En 27 y medio del segundo tiempo. El mejor jugador del partido estira esta diferencia a cuatro goles. ¿Qué es lo que pasa? Se le abre la barrera al arquero. Hay un salto, si no me equivoco, de Ramírez. El número 29. Se abre, la pelota pasa entre él y su compañero y va rumbo al arco. Una situación en la que el arquero aparte había elegido poner cuatro futbolistas nada más en la barrera para seguir la pelota. Sin embargo, la pelota atravesó la barrera. Gol de Martínez, el quinto entre él y Ramírez. Llevan 12 goles. ¡Golazo! ¡Ote! ¡Cololó! Sport 8.90. Y acá se viene con la pelota Jean-Bierroso. Domina por derecha, juega al medio. Vino para Papelito Fernández y está. Y está Ramírez. Y está Ramírez. ¡Gol! 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 ¡Gol de Liverpool! Lo hizo el cole, lo hizo Ramírez. Llegó a siete y es el quinto para el conjunto negre-azul. Otra vez Ramírez. Liverpool 5. Sudamérica 0. Impresionante Ramírez. La jugada es muy buena. La frialdad para resolver y para tocar con zurda. La verdad que da miedo. El momento que viven los dos, ¿no? El momento que vive Martínez y el que vive Ramírez. Son los dos jugadores que están desequilibrando en el partido. Otra pelota más que se lleva al colo. ¡Golazo de Cololo! Sport 8.90.